Y en cancha de victoria se encontraron dos equipos que jugaron un clásico en la primera fecha del fútbol femenino de la Liga Concordiense, Libertad y Victoria, partido con muchos tantos. Entonces empezaba avisando el equipo de la zona sur con ese centro medio al arco de Diana Chaparro que se le escapaba a Gabriela Ferreira, luego la salvaban en la línea Respondía Libertad desde los pies de Martina Corrá que hacía esto y la que salvaba era Diana Chaparro. Luego de eso venía la tranquilidad para Victoria con ese toque sutil por encima de Gabriela Ferreira, era Valeria Mijelud la que ponía el 1 a 0, un lujito, un golazo, realmente el primero de Victoria en una tarde particular en la que los goles iban a ser similares para los dos equipos. Centro, preciso de Libertad, complica a la arquera al fondo de Victoria y es Gisela dos Reyes la que pone el 1 a 1, el empate parcial para el equipo de las Lobas. Estaba donde tenía que estar y festejaban por la igualdad en una tarde en la que la jugadora iba a tener otra oportunidad y la iba a aprovechar. Trataba de ordenarse Victoria, buenos pases y en este caso la que queda sola y se anima también a tirarla por encima de la arquera es Diana Chaparro, la número 10 con pasada a las Lobas. Lo festejaba, ponía en ventaja nuevamente a su equipo que buscaba desde los pies de Luján Olivieri con este pase para Delia Tricarico que no podía ser, no lograba conectarla en la número 7, era una pesadilla. En ese momento para la número 1 de las Lobas en ventaja hasta que llega otro centro más que desvía la arquera Rosa Jansa pero en el rebote estaba Martina Corrá que ponía la igualdad temporaria nuevamente. El 2 a 2 volvía a empatar Libertad, era un primer tiempo que ya tenía muchos goles, muy buenas acciones, en este caso algunas faltas aunque fue un poco cortado el encuentro por este tipo de jugadas. ¿Había tiempo para más? Sí, porque después de ese exquisito pase Luján Olivieri otra vez pone la pelota por encima de la arquera Gabriela Ferreira, decreta el 3 a 2 con el que Victoria se iba a ir al descanso ganando después de un primer tiempo con muchos festejos. En el segundo tiempo otro centro más, salida de Rosa Jansa que se encontraba con la cabeza de Gisela dos Reyes que ponía el 3 a 3. Algunas buenas pinceladas de Rocío Severo que había entrado desde el banco, la número 15 talentosa no alcanzaron para volver a poner en ventaja a Victoria y el partido, un gran partido, en la primera fecha terminó 3 a 3, un punto para cada equipo. Acá estamos un poco nerviosas, fue un partido muy difícil, sabíamos contra quien nos íbamos a enfrentar, sabíamos cómo veníamos también, mucha preparación física, yo creo que pesó los 45 minutos, pero dentro de todo lo supimos llevar, no se jugó como Libertad quiere que es al piso, pero un poco el juego se logró. ¿Terminaste un poco complicada lo físico, qué fue lo que sentías? Mucho, tengo mucha preparación física encima y se está notando el cansancio, quizás debí descansar un poquito más, pero no cansada el juego, sino de cuerpo. Bien, ¿cómo viste tus dos goles, cómo viste este primer partido de ustedes y en tu caso en particular lo que vos hiciste? Bueno, en sí fue lo que buscaba, me preparé mucho para los goles de cabeza justamente y el tercero se dio de esa manera, así que feliz, feliz por haber logrado lo que de verdad quería y también por el equipo, las asistencias perfectas de mis compañeras, se dio lo que queríamos, queríamos el cuarto, pero bueno, quedó ahí. ¿Para qué se están preparando ustedes, cómo empezar en este camino? Y nos estamos preparando para el campeonato, queremos clasificar entre las dos primeras, si es posible primeras, después para el federal, para lo que toque, pero estamos mentalizadas a eso, entrenamos de lunes a sábado, estamos súper metidas en eso, tenemos unos profesores espectaculares, así que bueno, a meterle ficha. ¿A quién le querés dedicar los goles? Y a mi esposa, obviamente, la persona que me acompaña y también a mi preparador físico, Darío, que es el que justamente me prepara para esto, y a mi DT. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Dayana, ¿qué análisis haces de este partidazo que nos hicieron vivir hoy? Y bien, lo vamos, digamos, conforme, por ahí capaz que merecíamos un poco más a lo último, pero bueno, la pelota no quiso entrar, así que bueno, por ese lado, un poco nos vamos como desconforme, pero con el rendimiento del equipo, nos vamos muy contenta con todas las chicas, digamos, con el plantel que dejamos todos. Primera fecha, nos regalan este 3 a 3, ¿cómo se viene preparando Victoria en este camino? Bien, bien, venimos hace rato ya, venimos hace unos meses preparándonos, por ahí se extendió un poco más el torneo, porque, bueno, pensábamos que iba a arrancar antes, y bueno, tuvimos que aguantar un poco más, pero venimos hace varios meses y creo que se demostró ahora en la cancha, se jugó dos tiempos de 45 y terminamos todas re bien, sin acalambrarnos, sin fatiga, la verdad que terminamos muy bien, así que todo el trabajo creo que hoy lo sentimos bien y nos vamos contenta también por todo eso. Se te veía pidiéndole a tus compañeras que pensaran, poniendo la pelota en el piso, ¿es el juego que Victoria y que vos particularmente quieren? Sí, 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 venimos con esa idea nueva también, de querer cambiar un poco lo que se venía jugando antes también en el fútbol femenino, queremos también empezar a tener una idea de juego como equipo y bueno, creo que hoy se notó también que intentamos jugar, pero bueno, a veces las cosas no se dan. Nos costó elegir la figura de Victoria porque son muchos los puntos altos, bien las centrales, el medio campo, las delanteras, ¿para qué se están preparando? Sí, 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 la verdad que como te decía hoy, nos fuimos todas contentas porque vimos que nuestra compañera dio todo, ¿no? Entonces no dejamos nada y por eso creo que también nos costó elegir la figura porque todas tuvieron ese punto alto y bueno, nos fuimos contentas más que nada por eso. Y nos estamos preparando para, una, para pelear el torneo, esa es la cabeza de todas, más del cuerpo técnico también, pelear el torneo y bueno, el primer objetivo es clasificar a la Copa Entre Ríos y bueno, nos estamos preparando al menos para ese primer objetivo que es clasificar y después dar pelea para salir campeona, obviamente. Diana, ¿a quién le querés dedicar tu gol y este triunfo, este empate, pero bueno, con muchos goles y tu desempeño? Bueno, a toda la gente de Victoria que ahora me dio la oportunidad de, bueno, de volver con una nueva ilusión. Este, era un partido especial para mí porque era mi ex-club, siempre jugué ahí, acá en Concordia y la primera vez que me iba a otro club, pero la verdad que Victoria me hizo sentir muy, muy cómoda y como que estoy en casa. Acá las chicas vienen, comemos, entrenamos, hasta incluso ahora se juega acá a la liga. No, 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 la verdad que se lo dedico a toda la gente de Victoria del Club, a mi familia que me vino a ver de Federal, yo no soy acá de Concordia, soy de Federal, así que me vinieron a ver a mis padres, acá a mis sobrinos y bueno, a mi familia que quedó allá en Federal, así que se lo dedico a todos ellos y a mi novia Laura que está en el cuerpo técnico, pero le voy a dar un saludo especial porque es la que me banca siempre y nada, a toda la gente que me conoce y que siempre me tira buena onda, digamos, buenas energías. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y va a volver el fútbol de Primera División A a la cancha de Colonia Lluid, a la cancha del 9 y va a ser la presentación de Nebel y Unión en este duelo por la zona baja que lo encontraba a Nebel en un buen momento porque ya lo vamos a ver, aunque fue un partido muy disfrutado y de hecho se definió en sus últimos minutos, va a tener la Primera Román González, la salvada del arquero de Nebel, era tremenda, andaba al córner, más el primer tiempo, la salvación atacando Nebel, más desviado, lo que fue el partido de la segunda hora en cancha de Colonia Lluid, una para el conjunto de la Ribera, tiro libre y otra vez el día del arquero, estaba presente el 1, Villero, más del conjunto de defensores, de este centro que quedaba pasado, nuevamente Nebel en ataque, la triangulación al espacio de cabeza, muy cerca del segundo palo, estaba desviado finalmente de ese remate de cabeza, Nebel avisaba y tenía un poco más de claridad en la jugada del ataque, en cambio, en el partido se iba el número 10 de Unión, como decíamos, dos clavizazos en el área, más de Nebel, en mucho volumen ofensivo en este encuentro, como decíamos, vital en la parte baja, que iba a tener una particularidad, ya que los últimos dos de los tres goles se iban a dar en tiempo de descuento, todo lo que estamos viendo es el primer querido con unas jugadas fuertes en el partido y también otra de las particularidades que se iban a dar ya que iba a llegar, una tarjeta de distancias de Martín Leyva, para el número 11, para el número 9, perdón, Cristian Los Santos, si no me equivoco, la expulsión a la tarjeta roja, no, no entendía nada, va a reclamar al número 9, se fija bien el réferi, y va a anular finalmente la tarjeta roja, que estaba, si, iba a molestar ahora a Alexis Martínez, por protetarlo se iba a ir a expulsado, partido que ambos iban a terminar con 10, Nebel sobre el final también iba a sufrir una extinción, todo en el primer tiempo, estamos en un partidazo, la cancha inmejorable como la de 9, vuelta como decíamos en la temporada de un partido de primera división a la cancha de club atlético 9 de julio, que se estará enfrentando a Real Concordia, la próxima fecha del ascenso concordiense, más de unión, ahora de media chilena, remate controlado por el arquero, y ahora si, en el complemento se iban a dar las emociones, por tenerlo, con muchas llegadas, con mucho fútbol, en este partidazo, de la fecha 8, del torneo Tito Spinelli, aquí, finalmente, iba a quedar lesionado, un jugador de nieve, como vemos, un dolorido, y el partido que continuaba, en la tarde, con el sol, cayendo, en frente, al lente, ese remate, que se iba apenas arriba, del travesaño, avisaba, Lautaro, libera, el número 11, que iba a tener revancha, para, este partido, como dijimos, fundamental, para sumar, en el campeonato, y escaparle a la zona baja, un partido, directo, para ambos, y como decíamos, en una cancha, en perfectas condiciones, a vuelta, de la división, a la, en Colonia Yuvinevel, saliendo, desde abajo, el bochazo cruzado, largo, a buscarlo, a Pedico Ramos, se la dejaba, justamente, José Rojas, a Lautaro Olivera, y llegaba, el primer gol, en primera, para, este juvenil, de 17 años, para romper el cero, en la Colonia, arriba, Neve, en un acero, un remate, un giro, bien de delantero, para Lautaro Olivera, que así lo festejaba, con toda la gente, en un marco estupendo, se rompía, el silencio, llegaba, la primera emoción, de la tarde, la repe, de la jugada, mucha jugada, desde, la última línea, largo, que, termina quedando, en José Rojas, era Lautaro Olivera, el que la buscaba, y finalmente, le quedaba, el giro, y la definición, tremenda, una vez más, uno de los mejores goles, que nos regala, esta fecha 8, del torneo, de la máxima categoría, los 37, el complemento, primer gol, en primera entonces, para Lautaro Olivera, unión que, iba a buscar, el empate, iba a dejar, la estudiada, su última línea, por eso, Neve, iba a aprovechar, la desesperación, de Elvillero, sufrió la expulsión, de Elvio Olivera, en el último partido, pero que, aún así, iba a tener estas, de estilo libre, primero, Martí, que contenía, el arquero, en la, continuidad, de las acciones, hacíamos el tiempo, ya, de descuento, terminado, el partido, elión tenía, esta chance, de empatarlo, otra vez, estilo libre, encargado, iba a ser, Agustín Torres, y ese golazo, para Elvillero, gran festejo, para Agustín Torres, número 11, de Unión, respondía, y ponía, un empate agónico, que era parcial, porque iba a haber más, pero, ¿quién le iba a sacar? ¿quién le saca? Este gran remate, este golazo, para el número 11, Agustín Torres, para Unión, de Villa Jardín, frente a Nebel, ponía, uno a uno, el partido, en la colonia, un partido, vibrante, una vez más, el remate, la comba perfecta, y luego, esta pelota detenida, iba a parar cerca del área, primero, un cabezazo de José Rojas, y luego, en su propia valla, Maxi González, para, ahora sí, el definitivo, 2 a 1, de Nebel, lo festejaba, José Rojas, lo festejaba, todo Nebel, y lo sigue festejando, el equipo dirigido, José, Ramón Puelman, y este Nebel, que se llevaba, un triunfazo, 2 a 1, sobre él ahora, ante un rival directo, para subir a la tabla, escapar, a la zona del descenso, gran partido, que se vivió en Colonia, y una vez más, desafortunado momento, para la defensa, de Nebel, con el fronso, que se viva la boca, a la zona de Luz, juntos, rosa derrota, y un triunfo, que se viva juntos, de la tira. ¡Hol, ¡Hol, ¡Hol! ¡Hol, ¡Hol! ¡Hol, ¡Hol! ¡Hol, 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 ¡Hol! ¡Gracias por ver! 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 de comunicaciones, porque entendía que había penal. En esta jugada estamos repasando de Goma Cardoso, justamente en la marca, con el delantero del bohemio ingresando. A partir de que entendía que era penal, la euforia lo llevaba a la expulsión al técnico de comunicaciones. El partido que continuaba y entendía Víctor Mora que en este caso no había dudas, era roja, era expulsión. Entonces... Ahora Leonardo Zanabria iba a llegar a instancias del árbitro, otra roja, por ese pisotón de Mauro García. Una jugada continuada y va a terminar expulsado también el número 4 por insultar al árbitro principal. Tres expulsiones de cara a lo que se viene para el Kogu, que quedó complicado en sus aspiraciones a clasificarse, ya que han ganado Santa María y San Lorenzo en el final de este 2 a 2. Por último, una expulsión para el arleado de Wanders, doble amarilla y el final del encuentro vibrante que vimos en el televisado de la fecha 8 del Torneo José Tito Spinelli. Estamos con Manuel Vento, figura para la gente, figura para los periodistas de este partidazo, que finalmente terminó empatado. Roque, ¿cómo andamos? Buenas tardes a todos. Sí, un partido duro fue. Terminó empatado, tuvimos chances los dos de equipo y bueno, aprovechamos las que nos quedó y agarramos algunos, pero se dio el empate con dos hombres menos y pues no sé si es más un triunfo que un empate por la situación en que quedamos. Claro, se va con por ahí un Zamora amargo, ¿cómo se dio? Y primer tiempo tuvimos para tirar la ventaja y bueno, no pudimos, pero como quedamos con dos jugadores menos, el empate es tipo una victoria, si se puede decir. Tal cual. De los dos goles, ¿con cuál te quedás? ¿Volviste con todo en esta fecha? ¿Dos golazos para cómo y para vos en lo personal? Me gustaron los dos, los dos fueron lindos, me quedo con el primero, que era engancho de de volea y bueno, no se venía dando y se dieron los goles ahora. ¿Qué crees que le faltó para llevarse la victoria? No, yo creo que como te dije, en el primer tiempo tuvimos muchas chances, no supimos aprovecharla y bueno, quizás eso, tuvimos... Terminó picado el partido, terminó bastante caliente. Sí, el tema terminó bastante picado y bueno, se picó mucho. Bueno Manu, sin duda que termina por ahí un poco caliente, lo estamos viendo, contra el arbitraje porque bueno, sacó muchas tarjetas amarillas y rojas también, terminaron al final con tres expulsiones. Sí, tuvimos muchas tarjetas amarillas y la segunda roja para Mauro, no sé si fue una roja porque fue a protestar un... que no era roja, lo echó y bueno, nos quedamos con dos hombres menos. Bueno Manu, a seguir trabajando en la semana y a esperar también lo que pase con estos partidos de segunda hora. Sí, Roque, muchas gracias. Ahí estaba Manuel Ventos, como ustedes sentían, como ustedes seguramente escuchaban, un clima caliente como terminó el partido con muchas expulsiones por parte de Víctor Mora para el lado de comunicaciones y vamos a hablar con otra de las figuras del partido. Estamos con el Pato San Pietro, lo decíamos, más vigente que nunca Pato en este 2022. ¿Cuántos goles ya en primera edición y en este caso para un empate que bueno, les sirve mucho para seguir sumando? Sí, creo que por suerte le pudimos convertir más que nada para lograr el empate, que veníamos con un 2-0 bajo. Y bueno, entramos dormidos y lo pagamos caro, ¿no? Bueno, el final fue un poco confuso, con muchas expulsiones. ¿Cómo analizás el cierre del encuentro del mismo? No, el contacto lo siento, creo que siento el codo en la cara. La verdad que no lo vi cuando lo expulsa, pero yo creo que está bien expulsado. Después los otros no alcancé a ver bien porque estaba en el piso. Bueno Pato, no tenemos el registro de cuántos goles tenés en primera, pero son muchos, ¿no? Sí, 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 ya son muchos, pero bueno, ahora más que nada, disfrutar este año, que seguramente salí a muchos colegas, me voy a retirar porque hay que darle lugar a los gurises, ¿no? Y ya a esta edad todo cuesta, ¿no? Hablando de los gurises, les costó el primer tiempo a Wander, con poca llegada consiguió el gol con una pelota detenida, pero en el segundo tiempo mejoró. Sí, como te dije recién, creo que entramos dormidos y lo pagamos caro. Y a medida que fue pasando el tiempo, creo que fuimos remontando un poquito y tratar de cazar la pelota, que es lo que hacemos siempre y lo que nos pide el técnico. Y después del segundo tiempo creo que con empuje y con fuego lo pudimos empatar, ¿no? El centro te metió Chepa Quinteros en la del gol. Sí, 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 buen jugador, buen jugador, creo que no viene bien porque no somos un plantel tan largo más que nada de la clase de jugador que es él, ¿no? Bueno, a valorar muchísimo este empate seguramente en la semana. Sí, sí, obvio, obvio, porque nos vamos sumando. Todo que sumemos nos va a servir y vamos a ir escalando de a poco, de a mucho, pero la cuestión es pelearla hasta lo último. Muchas gracias, Pato. Gracias a usted. Ahí estaba el Pato Sampietro, otra de las grandes figuras de este partido, realmente que tuvo de todo este 2 a 2 el televisado de la fecha número 8 entre Comunicaciones y el Bohemio con cuatro verdaderos golazos. Hablamos con Manuel Ventos, hablamos con el Pato Sampietro y nos falta hablar con el otro goleador, el número 3, que tuvo una tarde también con su cuota goleadora, un paso a la red de tiro libre. Buenas tardes para vos. Buenas tardes, antes que todo. Sí, lo veníamos entrenando en la semana, me decían que tenía que tener mucha confianza y fue así. ¿Cómo la sentiste ahí? ¿Ya estaba preparado la semana que le ibas a pegar vos de las pelotas detenidas? Sí, sí, ya lo habíamos entrenado a eso de las pelotas paradas. Me dijo el técnico que vaya con confianza y así fue. ¿Cómo estuvo el partido? Porque en el primer tiempo quizás les costó un poco. Sí, sí, nos costó más que nada en el medio. Entramos dormidos en el primer tiempo, pero después nos supimos acomodar y así se vio en la cancha. Un puntazo para ustedes por cómo se vio el partido, ¿no? Punto, punto, sí, nos sirve mucho para lo que viene y ahora sí nos estamos acomodando en la tabla como es lo que queríamos. Bueno, ¿a quién le dedicás este gol y, bueno, este puntito para el volumen? Se lo dedico a mi familia, que son los que siempre están. Entonces, no, nada más que eso. Muchas gracias, felicitaciones. Y a segunda hora en el estadio de San Lorenzo de Villadela, un encuentro entre escoltas, entre dos que sueñan con la clasificación y que están cerca. Un encuentro con muchas oportunidades y en este caso empezaba San Lorenzo desde los pies de Barcelino. No terminaba bien la jugada, podía salir la Bianca con rapidez. Fernando García, que pasaba incluso al arquero y no podía resolver, no entraba nadie para empujarla. En la que era la primera oportunidad de un partido que tuvo muchas. Niegosín, nuevamente una salida en falso desde atrás y este centro hacia un delantero en posición adelantada. Seguía intentando la Bianca desde el tiro a esquina. En este caso no podía encontrar a ninguno de los delanteros en esta, reclamaban una mano. No, Antoretti entendía que no era así. Niegosín con el saque largo jugando al pelotazo San Lorenzo. Pasa uno, dos, tres, cuatro jugadores del azulgrana. Deciden ir por afuera hacia un costado. Desde ahí el centro con intervención finalmente de Maximiliano Raoni. Y ahí viene el córner, un cabezazo y esta que increíblemente se iba hacia afuera. Cuando promediaba el primer tiempo llega esta jugada en la que se lesiona el delantero número 9 de San Lorenzo Martín Sánchez. Visiblemente dolorido, llamaban a resistencia para que fuera atendido el jugador. Finalmente sus compañeros se daban cuenta de la gravedad de la lesión. Era trasladado en camilla, tenía que dejar el partido en su lugar. Entraba Trinidad, otro centro por arriba, cabezazo y mejor respuesta de Rodrigo Oerti hasta ese momento de buen partido el arquero del tricolor. Seguía intentando la Bianca, no lograba salir, por eso aprovechaba San Lorenzo en esta jugada. Se iba Maximiliano Raoni, otra vez solo nuevamente Oerti. Decía que no y podía salir desde atrás el tricolor. Otra oportunidad para la Bianca, centro un poco pasado. Seguía saliendo San Lorenzo con algunos errores. Y en esta, de un pelotazo, llega la intervención del número uno de la Bianca. Y la pelea, empezaba a picarse el partido. Algunos empujones, algunos entredichos. Y las acciones que iban a seguir con la posición en los pies de San Lorenzo. Tarjeta amarilla, en este caso, para Pablo Russo. Seguía intentando. El azulgrana no se le daba. Y en esta, tuvo una oportunidad inmejorable. Iba a los pies de Maximiliano Raoni, que se iba solo. Sale Oerti. Y por esta acción, ve la tarjeta roja. Finalmente, se terminaba el partido para el número uno del visitante. Entraba en su lugar el suplente, Agustín Cheveste, juvenil. Que iba a tener que lidiar con esto. Un tiro libre. Excelentemente pateado por Adrián Gómez. Que a los 38 del primer tiempo, ponía el 1-0. Se hace soñar al equipo de Villadela. Porque lo pone en una muy buena posición. Con el triunfo, se alejaba un poco más de comunicaciones, que estaba al acecho. Pero que había empatado en el turno anterior. Y se acercaba a un Santa María, que hasta ese momento no iba ganando. Pero después sí consiguió el triunfo y se fue a 19. Veamos de nuevo la acción. Nada para hacer. El arquero, muy bien ejecutado. Este tiro libre que ponía en ventaja al equipo local. Seguía intentando la Avianca empezar a detener uno menos. Ya en el segundo tiempo. Y las intervenciones de Rombola. Avianca deja solo a Fernando García. Interviene bien Nievosil. Un buen tiro libre. Y en este caso, el que ejecuta es Facundo Borda a las manos del arquero. Una queja de los otros delanteros. Avianca no podía progresar en el juego. Y después de esta, con ese duro choque, aprovechaba San Lorenzo. Con ese centro de Ragone. Y a los 18 minutos del segundo tiempo. Nuevamente, Adrián Gómez ponía en mayor ventaja a San Lorenzo. En este caso, el 2 a 0. Dos goles. Un jugador que está teniendo un muy buen momento en el equipo de Pepe Carro. La vemos de nuevo. Dura la jugada. Bien abajo, sobre la línea de Cal. Y después, el que aprovecha por la rapidez es Ragone. Que lo ve entrar a Gómez. Y se la deja servida. Para que, de frente al arco, la coloque debajo del poste travesaño. Había tiempo para más. A pesar de que ya existía la ventaja. Y con este pelotazo de Nievo Sin. Que no lograron interceptar en el medio de la cancha. Y que toma Maximiliano Ragone. Amplía la ventaja. San Lorenzo que se pone 3 a 0. Tanto final del partido. Los festejos del perro. Este tanto que le daría el triunfo. Finalmente, holgado al equipo de Villadela. Que ahora con 17 puntos. Está por detrás de Santa María de Oro. Que tiene 19. Es segundo en la zona A. Y estaría clasificando. También, la Bianca. A pesar de la derrota. Está segundo en su zona. La zona B. Con 12 puntos. Igualado. En unidades con Ferro. La próxima fecha. Justamente San Lorenzo verá a Ferro Carril. Y la Bianca jugará contra Victoria. Y arrancaría nomás la acción en cancha de Victoria. En el Corralito del Sur. Domingo 3 y media de la tarde. Ya estaban jugando Victoria y el Lobo Libertad. Veíamos la primera para el Lobo. Y la pelota quedaba en el travesaño. Y la controlaba nuevamente Martínez. Ahora respondería Victoria. En la mea luna este remate. Y se va por arriba del arquero Alves. Y así nomás arrancó en el Corralito del Sur. Partido picante que se hizo día de vuelta por momentos. Pero ya luego lo dominó todo el equipo excitante. Estamos hablando del Lobo. Que ganaba esta falta. Entre el cuarto de campo. El centro de Trinidad. El rebote que queda el arquero Martínez. Que no puede contener. Y Medieta que captó ese rebote y de cabeza. Atención. El primer tiempo pone ahora. Victoria 0. Libertad 1. Buen centro de Trinidad que salió al arco. El arquero Martínez. Que tuvo una mala tarde en el Corralito del Sur. Que no podía contener. Y Medieta atento al rebote. Libertad se ponía arriba. Más puntero que nunca. Con este cabezazo de Medieta. victoria 0. Libertad 1 en el Corralito del 18 en primer tiempo. Ahí viendo el festejo de Libertad. Que la están pasando bien. Porque matemáticamente está a un puntito de clasificar. Ahí veníamos el centro que venía por parte de Victoria. Y se vendía la contra. Y se vendía la contra. Y se vendía la contra. La pelota despejada hacia mitad de campo. Para que corra el número. Y le estamos hablando de Trinidad. Se mandaba al sector derecho. La traslada del cuarto de campo. Soltaba para Galarza. Y de pierna derecha se pierde el segundo. El 11. Libertad. Cerca el palo derecho del arquero Martínez. Libertad que tenía para convertir el segundo. Y seguía estirando la ventaja. Se lo perdía aquí nuevamente. Estiró libre Martínez. El rebote. Y no podía tampoco. No podía luego convertir el segundo. Ahora salía con todo nuevamente. Buscaba de arriba. La bajaba ante el cuarto de campo. La filtraba al área. Un sombrerito. La pasa ahora. Queda en punto penal. Está para pegarle de media vuelta. Libertad que no puede convertir nuevamente el segundo. Estuvo para convertir más de dos goles. Te digo Libertad. En el primer tiempo. En el correrito. El churro. Ahí seguía el partido. Le venía ante el cuarto de campo nuevamente el Lobo. Soltaba ahora. Y nuevamente se lo va a perder. Sale Martínez que puede controlar. Queda un rebote ahora. Al punto penal queda bollando. Tienen que pegar al arco. Entran al área. Marca la defensa. No puede. Y ahora sí al córner. Y así se jugaba bastante fuerte. En el correrito del sur. Otro centro más. Y Martínez que responde nuevamente. Victoria que era golpeado por todos lados. Y a los dos minutos del segundo tiempo. Llegaría este golazo. Golazo finalmente de Galarza. Ahora sí. De pierna derecha. Y a cobrar el ángulo del arquero Gabriel Martínez. Y ya en los dos minutos del segundo tiempo. Ya ponía Galarza victoria cero. Libertad 2 de Lucía. Logo en la tarde de domingo en el sur. Qué gran remate. Gran remate que sacó el jugador Galarza. Muy buena también la asistencia rápida del número 3 Mendieta. Para pegarle pierna derecha. Galarza y a cobrar Martínez. Que nada que hacer con su mano izquierda. Y ya en dos minutos después del segundo tiempo. Libertad encaraba la victoria. Victoria cero. Libertad 2 en el corralito del sur. Ahí hoy viendo la repetición. Es para verlo una y otra vez. Te digo este golazo del gol de la fecha tranquilamente. Es para verlo mil veces. Golazo de Libertad sin dudas. Ahí nuevamente la asistencia número 3 de Mendieta. Quien fue el autor del primer gol. Recordemos. Y el remate de pierna derecha. De Galarza ya a cobrar. Nuevamente viendo el gol porque merece verlo. Una y mil veces. Te digo este golazo. Libertad entre cuarto campo de Galarza. Y para colmo de Male del Negro. Cinco minutos más tarde. Julio Concevillo decía que había penal. Para Libertad. Finalmente Trinidad. Ahora si de pierna surta lo cambiaría por gol. Y ahora está siguiendo en este segundo tiempo. Victoria cero. Libertad 3. Parecía que estaba todo liquidado en el corralito. Con este gol de penal de Trinidad. Que parecía que ya con este triplete. Libertad liquidaba las cosas. Encima seguía buscando el lobo. Martínez que controlaba. Mientras tanto se venía Graciano. Y ahora vendría al centro el número 2 de victoria. Para que la feine Javier Ocampo. Y a cobrar. Y ahora era otro partido con 15 minutos del segundo tiempo. Victoria 1. Libertad 3. Nuevamente ahí lo vemos al centro. Y el gol la daría Javier Ocampo. Que tocaba la pelota de cabeza del arquero Alves. Que no pudo contener. Y ahora ya era otro panorama. El partido tomaba otro color. Otro sabor en el corralito del sur. Ya victoria 1. Libertad 3. Y ahora se vendía encima el negro. A buscar con todo el empate. Tuvo igualmente pocas ocasiones gol. Pero igualmente manejaría un poco más la pelota. Y Libertad que se venía ahora a buscar el cuarto. Y crear el partido. Porque tampoco la pasaba bien. Ya que Victoria manejaba un poco más la pelota. Además de que estaba ganando 3 a 1 el robo. A pesar de eso no la pasaba bien. Ya que Victoria parecía que tenía un poco más la pelota. Acá la filtraba Graciano. La manda entre líneas. Ahí vemos la polémica. Parecía tal vez un leve contacto abajo. Contevich que validaba todo. Había salida para Victoria. Vendría al centro ahora. La bajaría en el área. Quedaría en la media luna. La sacan. Y aquí se vendría al cuarto. Digamos así. Para que grite toda la gente el lobo. Pelota que sale desde el campo de Libertad. La filtraban entre líneas. Ahí lo veíamos al número 16 de Victoria. La filtraba finalmente para Gastón Graciano. Que de pierna zurda la cambia a la derecha. Y derecha al arco y a cobrar. Y en 40 del segundo tiempo. Ahora sí. Deliraba la gente el lobo. Victoria 1. Libertad 4. Partido liquidado. En el corralito del sur. Ahí ven nuevamente una jugada que se armó del fondo del lobo. Ahí la cambiaban. Le quedaría entre cuarto campo. Sector izquierdo el 16 de Libertad. Filtrada para Graciano. Pierna zurda para acomodarla. Y derecha para definir y acorar. Y ahora sí. Libertad más puntero que nunca buscando la clasificación este domingo. Recordemos que va a recibir a Santa María. Por parte de Victoria hace de visitante contra la Bianca en la ciudad satélite. Ya Libertad buscando ese puntito que le falta para clasificar. Que tuvo un gran campeonato. El globo Libertad no tanto para Victoria. Está peleando el descenso. Necesita ganar o ganar a partir de la fecha que viene. Ahí nuevamente. Viendo la última el partido. Graciano la filtraba nuevamente la pelota en el área. La pinchaban y no podía ser el quinto. Victoria buscando al menos el 4 a 2. El centro la pelota que se pasaba. La mandaban al córner. Y aquí ya vendía la última del partido. Caía la tarde en el corralito del sur en la ciudad de Concordia. Vendía el centro. Y Julio Concevit que mira su cronómetro. Y no hay tiempo para más. Gol o Libertad. Victoria 1. Libertad más fundero que nunca. 4.